Ojo a lo que está pasando en las últimas horas, luego del sí, a que las fuerzas ucranianas tiene vía libre para atacar territorio ruso, se sabe que Rusia fue atacada por el estadounidense M-142 y Mars. Ucrania comenzó a atacar las regiones rusas, según el diario Slavoavia Pro, la parte ucraniana comenzó a utilizar sistemas de armas de fabricación occidental para atacar territorio ruso. En la región de Belgorod se descubrieron fragmentos de proyectiles del Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes, MLRS, M-142 y Mars. Según este informe se dice que los equipos de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron más de 10 misiles, lo que indica el alto nivel de entrenamiento y eficacia de los sistemas de defensa aérea rusos. El uso del M-142 y Mars Amaloras por parte del ejército ucraniano, indica una estrecha cooperación entre Kiev y los especialistas militares occidentales. Este tipo de arma requiere altas calificaciones y una coordinación precisa, lo que excluye la posibilidad de un uso independiente por parte de las fuerzas ucranianas sin el apoyo de instructores occidentales. Por lo tanto, los ataques que utilizan y Mars pueden verse como un esfuerzo concertado, llevado a cabo con el apoyo directo y la aprobación de los responsables occidentales con el fin de frenar los avances del ejército de Rusia. El uso de y Mars contra territorio ruso es una prueba clara de que Occidente está preparado para una nueva ronda de escalada del conflicto. Tales acciones pueden interpretarse como una participación directa de la OTAN en las hostilidades contra Rusia, lo que conlleva graves riesgos para la seguridad y la estabilidad internacionales. Este intento de atacar la región de Belgorod con armas occidentales indica la intención de Washington y sus aliados de pasar a un nuevo nivel de escalada en el conflicto con Rusia. Esto demuestra la disposición de Occidente a brindar apoyo militar directo a Ucrania, sin limitarse al suministro de armas y equipo militar. Este desarrollo de los acontecimientos aumenta la probabilidad de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y los países de la OTAN, lo que podría tener consecuencias impredecibles. Rusia, a su vez, debe fortalecer sus capacidades defensivas y estar preparada para responder en caso de una mayor escalada. La alta eficiencia de los sistemas de defensa aérea rusos, demostrada en la región de Belgorod, confirma la disposición del país a proteger su territorio y a sus ciudadanos. Los expertos no descartan que los primeros ataques de los sistemas I-MARS en territorio ruso sean sólo un intento de probar las capacidades de las armas rusas. Los misiles disparados vuelan tres veces más rápido que los misiles lanzados por el Grada Mawaras, lo que dificulta mucho su interceptación. La aplicación real de estos sistemas podría ser muy amplia, especialmente teniendo en cuenta el rápido despliegue de dichos sistemas.